...decir algo sobre cancelar un proyecto. Sí, pero dijo que quería cancelar un proyecto. No sabemos si se refiere a esta película. Tal vez solo le molesta que se acaben sus barras crujientes de maní importadas. ¿Bone Moth? ¿Es la marca que come? ¡Exactamente! Nosotros nos comimos algunas cuantas. Hallamos esto en el set del Monte Bejubius antes de que colapsara. Pues parece que las señales apuntan a Chestnut Magnífico, como la causante de los problemas aquí. No sé quién esté detrás ni qué está pasando, pero lo primero que hay que hacer es buscar las reliquias. Es verdad. Las reliquias estaban aquí antes. Y si Chestnut es responsable, aún deben estar en alguna parte. Chestnut Magnífico es una actriz aclamada. Ella jamás haría algo tan dramático. ¿Una actriz dramática? Nunca. Pues podría ser algo así si quisiera zafarse de una película que no quisiera hacer. Pues Fluttershy, Pinky Spike y yo sigamos a Chestnut a ver si averiguamos algo. ¡Adelante! Mientras tanto, busquemos las reliquias. ¿Por dónde empezar? ¿No hay una figura misteriosa y encapuchada para seguir y decirle... Oye, ¿dónde tienes las reliquias? ¿Justo como aquella? ¡Oye, detente ahí! ¡No puedo creer que no la alcancé! Mi cristal me da supervelocidad, pero creo que ser mega veloz no sirve cuando la persona que sigues conoce el lugar mejor que tú. Hola. ¿Encontraron a Chestnut? No la encontramos. ¡Pero encontramos la fuente de cupcakes! Y nos perdimos, pero luego salimos aquí. ¿Y ustedes qué hicieron? Vimos una figura super sospechosa, pero escapó. Seguro debe estar por aquí. ¡Las encontré! ¿Y su vestuario? ¡Ay, dense prisa! Es que me van a despedir. Si no están listas, el director filmará en tres minutos. Creo que hubo una equivocación. Esperen. ¿Quiénes son ellas? Son las Power Ponies. ¿Estoy despedido? Muy despedido. ¡Oigan! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Por aquí! ¿Qué se supone que es aquí? ¿Y dónde está? Debe estar por aquí, cerca. Sea lo que sea aquí. ¿Es en serio? ¿Este es el set de lluvia de caramelo y dulce? ¿Lluvia de qué cosa dices? ¡Esa es mi película favorita en la vida! ¡He intentado que todos la vean un mega trillón de veces! ¡Escuché que os era dulce real! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Deberíamos!